Las cifras de hoy, esos 622 casos, hacen que Vizcaya haya entrado en línea roja, lo que no supone que se vayan a aplicar las medidas restrictivas en todo el territorio, solamente en los municipios que están en rojo. Hoy Bilbao se mantenía con esos 219 positivos en esa franja que, según la resolución, hace que a partir de mañana, no solamente Bilbao, también otros 26 municipios que vamos a repasar a continuación, se apliquen en ellos medidas como impedir la movilidad, no se puede entrar y salir, aunque si no es por una causa justificada, la hostelería, los bares y restaurantes tendrán que cerrar y no habrá deporte escolar. Son las líneas generales de las actitudes que a partir de mañana en la capital y en otros municipios que van a ver a continuación tendrán que seguir. Hemos visto las cifras de los municipios en línea roja y también los que están en riesgo, que están en la zona naranja. Estos que están viendo son los que, según la resolución que ha sacado hoy el Gobierno vasco, a partir de mañana tendrán que aplicar esas medidas de confinamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!